¡Hola bebis! ¿Cómo andan mis amichas? Espero que estén muy bien y muy listas para este jueves de trampa, amor porque todos los jueves, aviso porque el público se re nueva, todos los jueves estamos haciendo jueves de trampa. ¿En qué consiste eso? Vos confesás tu trampa a micha, o sea te la mandaste un cagadón y los jueves es paraíso moral, por lo tanto no se juzga. ¿Podés contar eso que tenés guardado? Porque los secretos hace mal no contárselos a nadie, así que contárselos a la pipi comunidad, por favor a fracasosamorososoc.com acá en el mail de la pipi comunidad y abrí abrí, abríte a micha. Acá los jueves no juzgamos, es paraíso moral y hoy les traigo una que es tremenda, o sea, a mí me cuestan los jueves, son un desafío realmente. Me cuesta una bocha porque es un montón esto, realmente es un montón, pero ahí voy dice, ah no, antes de empezar como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana y toda esa verga. Ahora sí, empezamos Hola fía, hola pipis voy a cambiar los nombres, y bueno voy a lo que nos compete, pete, pete, pete pete, 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 dice ella un día común, yo María con mi novio fulanito, íbamos en el tren, ya que siempre me tenía que acompañar, pone en mayúscula y dice, porque siempre pensaba que yo lo cagaba, lo que realmente no hacía, y eso me hacía enojar, pero para no pelear, lo dejaba que me acompañe en total, dice ella. Igual que loco, o sea, que está secuestrada a mí, chas, tocate el pelo si está secuestrada. Como te juro, me parece un montón que te voy a acompañar a todos lados, porque si no lo vas a cagar como una relación de mierda. Hasta que, dice ella, lo cual yo acá en esta parte lo rebardearía el chabón. Ah, que todo, que todo tiene que acompañarme en el tren hasta el laburo para, porque, oh, que pelotudo, que tóxico, que esto, que igual no quita que es un tóxico. Pero miren lo que pasó en el tren. Un día, volviendo del laburo en el tren, obviamente con fulanito durmiendo al lado mío en mi hombro, se sube un pibe que lo vi y flashe. Nah, este pibe, le re bajo la caña mal, dice ella, y emojis de la carita con el corazón en los ojos. Cuestión que se sienten unos asientos adelante mío que me daban de frente. Yo trataba de disimular y no mirarlo tanto, y en una de esas miraditas que le estaba dando él me guiña un ojo. Sí y yo con fulanito dormido en mi hombro. Entonces lo que hago yo, porque evidentemente yo también le había gustado levanté mi mano y le empecé a dictar mi número de celular. ¿Qué? Sí, sí, dice, el pibe lo escribió en su celu y me mandó un puntito Pará, pará, vos estabas con tu novio Pará. Vamos a recapitularizar No sé hablar. Recapitulizar ¿Cómo se dice? Necesito volver a anotarme en la escuela primaria. ¿Les conté que a veces sueño que estudio en la secundaria? Ay, que mi psicóloga no hubiera este video nunca porque nunca se lo conté este sueño. A veces sueño como que pasó algo, no sé qué, un problema de un trámite, algo, como que yo quedé debiendo materias en la secundaria y como que vuelvo al comercial 33 y estoy ahí en la secundaria y en el medio del sueño llego, pero si yo fui a la facultad, ¿cómo me dejaron entrar? O sea, soy yo con 30, ¿entendés? ¿No estoy viendo? Si alguien más sueña alguna peorrada si me la cuenta, me lo ponen en los comentarios porque quiero saber si es un problema que tengo que llevar a mi espacio terapéutico o está bien, es normal, digamos Pero bueno, debería volver a la primaria para volver a aprender a hablar, pero no sé si se dice recapitulicé, recapitulicemos No. Ay, necesito googlearlo la concha. Sí, recapitulación. Resumen de las ideas principales o partes de un asunto o materia tratados en una exposición que se hace al final de esta. Pará. Sería bueno una breve recapitulación del espacio recorrido del territorio. Pará, recapitulación me suena rarísimo. Ay, es que a veces me pasa también. Mil problemas a la piba. Pero ¿no les pasa que a veces una palabra les empieza a sonar rara? Como que una palabra por ahí la repetís muchas veces y decís ¿qué rara suena esta palabra? Y le pierde un poco el sentido. Pero bueno, recapitulicemos. No queda bien esto. Está mal conjugado. Bueno, no sé. Vamos a... De nuevo, todo. Vos volvías del laburo en el tren con tu novio durmiendo acá en tu hombro porque es un tóxico que no te deja viajar sola porque cree que lo vas a engañar el pibe acá roncando baba en tu hombro. Entra un chabón que te gustó lo miraste, te miró, te guiñó un ojo y vos arrancaste con la mano a tirarle tu celular. Tipo, uno, uno, cinco, cuatro, siete, ocho, diez... No, diez no. Yo creo que no soy infiel porque no me da la cabeza. Hay que ser muy inteligente para estas cosas. Yo ya me pondría nervioso que el otro se despierte acá. O sea, ya pánico. Me genera un ataque de ansiedad solo pensarlo. Y segundo que si tuviera que dictar mi celular con los dedos en la mano, no me sale. Le paso otro número y le escribe a otra, boludas. No es que soy fiel por buenas, sino porque no me da el cerebro. Hay que ser muy inteligente para ser infiel, boludas. Le digo Oc con la manito del Oc y dice, y pasaron tres días. Yo súper discreta, lo tenía agendado como Flavia Trabajo. Me da pena tu ex, o sea, tu novio, perdón, porque si bien es un tóxico de mierda, todas sus sospechas volvieron merda. Es el huevo o la gallina. Lo terminaste cagando porque él te atosigaba o él te atosigaba porque vos lo estabas cagando. Como, mmm, qué tema, ¿no? Mmm, 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 no lo sé. No lo sé, no se va a ver nunca. Dice, y bueno, bueno, ella lo había agendado como Flavia Trabajo. Y dice, y bueno, me dijo que yo estaba re fuerte. Ay, gracias, papi, ya lo sé. Dice ella o es re creída. No está bien, amor. Autoestima. Está bien. Yo le dije que él también era re lindo, pero que yo tenía novio y unos remambos. Pero que estaría bueno vernos un día. Pero igual la aclaración de que sos re lindo, pero tengo novio. Ya está, le pasaste el teléfono con tu novio dormido. Ya está, micha, que la guerra. Está clarísimo. Él me dice, olvídate para vernos o para lo que pinte. Y carita de guiño. A lo que le dije, obvio, si no, no te hubiera pasado el número lindo. Ay, ya picantona, la amo. Un día le dije al tóxico de fulanito que un día iba a entrar más temprano al resto. Ah, cierto, yo era camarera, pone entre paréntesis. Fulanito me acompaña. Llego, claro, porque el viático siempre era con él. Llego, entro, espero a que se vaya fulanito y le mando la ubicación al pibe, que me pasa a buscar por la esquina del resto, ya que yo realmente tenía que entrar tres horas después, incluyendo el almuerzo. Bueno, me pasa a buscar y me saluda. Yo, hola. Y él, pum, beso, fatal. Una química brutal. Y más sí, dice la pipi, que hablar ni hablar fuimos derecho al telo. Tranca, no tranca. Y bueno, ¿para qué te voy a andar con detalles? No estuvo de 10, estuvo de 20 para más, dice. Ah, reculearon. Bueno, pero como él me decía linda y yo el lindo, nunca supe el nombre del flaco. Esto es bueno. Que Diosito me ayude para terminar este video. Me parece extremo que no sepas el nombre. O sea, en serio, te pido. Preguntale cómo te llamás. Eso me parece un montón cogerte un pibe que no sabés el nombre. Yo soy muy virga, me avisan. Ustedes se agarcharon gente que no... Pónganme en los comentarios, por favor. Es para un trabajo para la universidad. Se agarcharon pibes que no sabían el nombre. Yo nunca en mi vida. O sea, pero bueno, yo hashtag demisexual. O sea, yo ya sé el nombre de sus padres para cuando llego a coger, ¿entendés? Perdón, soy esto. Qué fuerte. No, me resulta guau, guau. ¿Entendés? Me resulta un montón. Dice, nunca supe el nombre del flaco. Detalle a saber, pone entre paréntesis. Vamos a guardar esa data. Igual imposible olvidar. Esa data me quedó acá. No sabe el nombre, no sabe el nombre. Se lo cogió sin saber. Le chupó la pija sin saber el nombre. Le metió la poronga en la concha sin saber el nombre. ¿Le habrá entregado el orto sin saber el nombre? Como mi cerebro hace todo eso, ¿entendés? Ay, Dios, basta. Dice, bueno, me lleva hasta el resto. Bajo, le doy un señor beso y le digo, qué divertido estuvo. Y me dice, re divertido. Otro día, si querés, jugamos más. Aprendanse los nombres, chicos, pregúntale cómo se llama. Él tampoco sabe tu nombre. Él tampoco sabe tu nombre, micha. Ay, no, qué fuerte. Yo entro prendida a fuego y pum, mi jefe me empieza a decir que fulanito me había venido a buscar y que como yo no estaba, hizo un re escándalo. No, en el laburo no. Uf, dice quilombo, no me echaron de pedo. No, me imagino el jefe hinchado las pelotas diciendo estos pendejos de mierda. La concha de su puta madre de todo. El chabón con la inspección de la fibra en la nuca y un pendejo de mierda que viene a hacer un escándalo porque la novia se va a coger con otro. Sacá, 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 dijo el jefe. Yo renuncio, cierro el restaurante. Cierro, me voy de mochilero a Jujuy, dijo el jefe. Me tienen harto. Lo amo ese señor. Me hubiera encantado ver la cara de ese tipo cuando tu novio hizo un escándalo en el restaurante. Ay, por favor, no, me causa mucha gracia, boluda. Dice, no me echaron de pedo. Ese día no me esperó en la estación como siempre. Llego a casa, me agarra el celular y las llaves y me las tira al piso y rompe mi celu. Nah. No, para eso. O sea, yo te entiendo, Micho, sos cornudo. Manda un mail, pipo. Manda un mail, pipo, te abrazamos. Pero el gesto ese de violencia, de romperle la... Aparte, arreglar un celular, te sale un sueldo básico, boludo. Dale, pará un poco. Como en serio, más allá de la violencia, el bolsillo, amor. Como la economía. A lo que le digo, ¿qué te pasa tarado? ¿Estás loco? Mirá cómo rompiste todo. Andate, te re zarpaste. Mirá cómo me rompiste el celular. Andate. Y él, y vos, no me pensás explicar dónde estabas. Te fui a buscar para sorprenderte para el almuerzo y no estabas, dice él. Igual ese sorprenderte para el almuerzo te fue a controlar. A Micho, no le debe haber cerrado que vos dijiste, hoy entro antes y el chabón, como es un tóxico, celoso, manipulador, controlador, te fue... No quita que lo hayas cagado, ¿no? O sea, por un lado digo, pobre escornudo, y por un lado digo, qué nefasto este pibe. Ambas cosas pueden coincidir en el mismo... En la misma persona, porque si un pibe es sano, no te revolea un teléfono. Por más que lo estés cagando, digo. O sea, por ahí te manda la concha de tu madre. Bueno, qué sé yo. Pero digo, el acto de violencia así, como... No, 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 no. Bueno, entonces ella le dijo, como en esta situación que le pedí explicaciones, le dijo, ah, sí, re linda tu sorpresa. Casi pierdo el laburo. Una amiga me pidió que la acompañe a comprarse una blusa en la hora de la comida y fuimos ahí a dos cuadras. La verdad, no sé cómo no te crucé. Mmm, pipi, mala la excusa. Mala la excusa porque el chabón debe haber estado... Andás a ver, por ahí se quedó recorriendo, dando vuelta o en la puerta un montón de tiempo a ver si llegabas. No, no, no. Mala, mala. Mala, mala, mala. Hay que inventar una urgencia y que te fuiste lejos. Lejos, 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 lejos. Y si vio una chica parecida, vos no eras. Me contó una amiga. Pero bueno, ese no es el tema. Vos te reza al paz. Este es el diálogo entre ellos. Pero bueno, ese no es el tema. Vos te reza al paz. Ya, andate a tu casa. No sé, otro día hablamos. O no sé, ahora quiero estar sola, dice. Y así me quedé. Ja, ja, ja. Porque como me rompió el celu, nunca más lo pude contactar a lindo. Ah, porque no sabía ni el nombre. Ah, porque el celular no tenía arreglo. Ay, perdiste un amante. Ah. Pero nunca más, tampoco nadie me tuvo controlada como me tenía fulanito. Así que eso. Ah, o sea, lo dejaste a fulanito. Bueno, por ahí te sirvió caerlo para dejarlo, viste, como para decir pin, chau, ya no, suelto a esta desgracia. ¿Entendés? Dice así que eso, nada, parece como que lindo, pone entre paréntesis lindo, entre comillas lindo, porque no sabemos el nombre del pibe, pobrecito. Eso fue en mi vida, un lindo gesto, que me sirvió para que nunca más nadie me controle los horarios, las amistades, ni nada. Me gusta, ¿eh? Me gusta el final. Siento que ella le da una vuelta, ella justifica su infidelidad. Tiene un mensaje esperanzador al final. Me interesa. Besos, vea, besos pipis. Espero no haber sido tan largo con mi historia. Las amo. Para mí, chau, vamos a una campaña. Pipi comunidad, atención. Nueva campaña. Gente que busca gente. Si ustedes tienen un amigo, un primo, el amigo del novio, un compañero de laburo, un compañero de facultad, alguien, un vecino, alguien, quien mierda sea, que alguna vez en tu vida te contó la situación de que había un chavo, porque es una situación que los pibes cuentan. ¿Sabés que me subí al tren y había una piba durmiendo con el novio al lado, babiándole el hombro y me pasó el celular haciéndolo con los deditos, los números y yo anoté y nos vimos y cogimos? Seguro la contó, seguro la contó. Confío en el poder de esta comunidad, por si alguna vez algún pibe te contó una anécdota así, decirle que me mande mail, que yo los vuelvo a contactar. No porque yo tengo el mail, ya no lo voy a decir, porque me pido que sea anónimo, pero los contacto, los vuelvo. Lindo, ¿dónde estás? Aparece, volvé. Hay más concha para vos. Digo como, nada, la pasaron re bien. Ya está, además ella ya está soltera, ¿por qué no? Pipi, ¿me ayudan en esta? Pocame en los comentarios y activamos la campaña, ¿eh? Bueno, amigas, esto ha sido todo, las amo con todo mi corazón y nos vemos mañana en el vivo. ¡Adiósito! Tum, 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 oh, Instagram, mail, oh, oh, recapit, re, recapit, re, recapit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!